Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. Ok amigos, bienvenidos a Negocien. Estamos hoy en otro podcast con mi gran amigo, el señor Ricardo Villa, consultor de negocios y empresario. Es un placer tenerte aquí en este episodio número 2. Bienvenido Ricardo. Hombre, qué bonita presentación. Ojalá sí me presentaran donde quiera. Hombre, muchas gracias. Encantado de estar aquí en este podcast, en este nuevo episodio. Bienvenidos a todos los que están aquí escuchando. No se lo pierdan porque cada episodio se pone genial. De verdad que les garantizo que en cada episodio de Negocien van a encontrar mucho contenido de alto valor. Gracias por la invitación y gracias por tomarme cuenta. Este podcast la idea es ayudar a emprendedores, a empresarios que van empezando y que no van empezando tan bien, ¿no? Pero uno nunca deja de aprender de la experiencia de otros y ese es el objetivo el día de hoy. Y quiero empezar a que me platiques un poco de ti, a qué te dedicas, cómo empezaste y cuál es tu historia, ¿no? Híjole, me llevaría unos cuantos años contarte todo lo que es mi historia, mi querido amigo. Pero les hago el resumen corto de lo que la gente quiere de repente escuchar o lo que más me preguntan. ¿Qué pasa con un Ricardo Villa que hoy se dedica a celebrar empresas? Que soy ingeniero empresarial, creamos toda una metodología a la cual le llamamos Reset Empresarial, en la que nos dedicamos a dar consultoría para negocios. Básicamente para tres rubros. Para arrancar, para mantenerse o para crecer el negocio. Cualquiera de las tres es válida. Y esto surge a raíz de que durante mucho tiempo me dediqué como mucha gente a tener un trabajo de ocho horas, esperando que llegara el aguinaldo, esperando que llegaran las vacaciones, esperando que llegara la nómina de cada semana. Al final de la historia tengo que decir, yo era un godín, feliz. Hasta que un día llegué a una empresa en la cual los valores que tenía la empresa no eran los mismos valores que tenía yo. Y de repente yo enseñaba, porque empezaba a dar pláticas, cursos, me juntaba con amigos, así como tú, para darles consejos de las buenas prácticas dentro de los negocios. Y me empecé a dar cuenta que había mucha gente que no hacía las cosas de manera correcta. Entonces ahí me doy cuenta que hay potencial. Y llegué a una empresa, la hago crecer. Llego a otra empresa y la hago crecer. Llego a una tercera empresa, la hago crecer. Entonces me doy cuenta que lo que hacíamos, o al menos lo que se hacía bajo mi vida, mi dirección, es tener crecimiento. ¿Cómo te desarrollabas tú en las empresas? Digo, de entrada yo te quiero decir que siempre he escuchado muy buenos comentarios. Y amigos que tenemos en común que me han dicho, no, la neta, cuando Ricardo estuvo acá, cambió la empresa totalmente. Imagino que también de ahí a lo que me platicas. Tú te diste cuenta, oye, estoy ayudando también a otros amigos que tienen empresas y están valorando mi trabajo. A lo mejor te empiezas a dar cuenta de lo que vale tu trabajo, ¿no? Ándale, exactamente, pasó algo así. Te voy a contar desde Dan y Eva, cuando llego yo a Tijuana. Llego a Tijuana aproximadamente hace 11 años. Y llego a Tijuana porque una empresa en Ciudad de México me encuentra, ve mi currículum y dice, oye, me interesa, muy buen currículum, pero con este currículum prefiero mandarte fuera de la ciudad y quiero que te vayas a Tijuana. Tenemos una nueva sucursal y quiero que vayas allá. Esta empresa es un despacho fiscal contable y me mandan como coordinador operativo. Es decir, encargado de operar todo lo que se hacía dentro del despacho. Cuando yo llego a Ciudad de México, ya te imaginas, las oficinas de dos pisos, de un edificio, de primer nivel, todo, alta tecnología. Y dije, guau, de aquí soy. Obviamente me ofrecieron mucho mejor sueldo que el que yo tenía. Y dije, vámonos. Llego a Tijuana y yo, sorpresa, era un cubículo de dos por dos. La empresa en Tijuana recién iban haciendo. ¿Tú creías que ibas a llegar a algo? Iba a llegar al corporativo como en México. Claro, yo emocionado. Y me dicen, no, el ser es tu y el de venta. Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar. Para hacer el cuento corto, yo llego un día 31 de octubre a Tijuana. Para el día 15 de diciembre, ya teníamos mayor venta que la última sucursal que habían abierto, que era la de... Lo que tú consideras en ese momento de, digo, sin tener el contexto de la empresa y demás, ¿qué hiciste para que tan rápido pudiera tener mayor crecimiento? Aquí es donde empiezo a dar los primeros tips. Para los que están emprendiendo, para los que están haciendo que su negocio crezca, todo depende de dos cosas. Del grado de compromiso y del grado de concentración que tengas. Nada crece sin compromiso y nada crece cuando no estás concentrado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue básicamente concentrarnos en hacer que ese negocio creciera. Persona de ventas a traer a los clientes. Y yo que me encargaba de operar, a darle el mejor servicio a los clientes. Concentrado en todo momento para que lo que se le había vendido al cliente, se le cumpliera. Y esa fue la fórmula. Al cabo de dos años, lo que es Tijuana, termina siendo la oficina divisional de esa empresa. Quitándole la cabeza a la oficina de Los Cabos, que era en ese momento la oficina divisional. Pasé con ellos unos cuatro años, pero llega un momento en el que te topas. Ya no hay mayor crecimiento. Yo quería más, quería aprender más. Ya había llegado yo a un grado bastante alto. Ya había sido yo coordinador de la plaza. Terminé siendo coordinador de toda la región. Ya había varias ciudades a diferentes temas. Y llegó otra empresa de la industria de alimentos, que me contrata porque trae un desorden administrativo operativo. Entonces me dicen, oye, ya sé que estás haciendo las cosas bien aquí en el despacho. Me interesa traerte. Me ofrecen, obviamente, una mejora económica. Muy atractiva. Digo, ok, vamos a entrarle. Y llego a esa empresa. Y lo recuerdo muy bien porque cuando llego eran siete sucursales. Eran siete restaurantes, los que tenían siete tiendas de comida. Y me dicen, queremos que nos hagas crecer. En mi primer mes, cierro dos. Y obviamente, pues se me echaron encima. Oye, te estoy contratando para que me hagas crecer. ¿De qué se trata? Entonces les digo, dame oportunidad. Sé lo que estoy haciendo. Porque esas dos sucursales eran las que menos negocio generaban. Y se colgaban de las que sí generaban ingresos. Igual, haciendo la historia corta, a los dos años teníamos 17 sucursales. Entonces, todo a base de administrar de manera efectiva el negocio. Pero sobre todo, de marcarnos objetivos muy claros en lo que tenemos que hacer. Ok, me dices que al principio solamente llegaron dos. Los jefes de ese momento, los dueños, no sé quién eran los directos. ¿Cómo le haces para hacerlos entender? Porque me imagino que tú les dijiste, oye, aquí están los resultados. Pero tienes que tener paciencia. No se construye de un día para otro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Mira, es muy sencillo. Con empresas que ya están establecidas, cuando damos consultoría, incluso hoy en día. Yo les explico mucho. A ver, ¿cuántos años tienes operando de la manera en la que operas? En este caso, esta empresa llevaba más de 60, 70 años operando de la forma en la que venía. No estamos hablando de una empresa joven. Entonces, cambiar la historia de 70 años, o cambiar la historia de 5 años, te podría llevar bastante tiempo. No puedes decir que en dos meses cambies la historia, porque llevas muchos años de hacer las cosas de una manera bien o mal. Pero cambiar eso es demasiado complicado. ¿Cómo le haces entender al dueño del negocio que sí hay cosas diferentes? Es muy claro. El dueño del negocio solamente quiere dos cosas. Una, o quiere tiempo libre, o quiere dinero. ¿Se pueden las dos? Sí, pero en el momento oportuno para cada uno. Entonces, yo les expliqué aquí a estas personas, ¿qué quieren en este momento? ¿Quieres dinero? Porque yo puedo hacer que las 5 sucursales que están, te den dinero. O me esperas un tiempo, ese dinero lo invertimos, hacemos nuevos modelos de negocio, crecemos. Y cuando hayamos crecido, aparte de que ya no necesitas estar trabajando aquí, porque ya genera bastante riqueza tu negocio, también el dinero ya no es problema. Entonces, tienes tiempo y tienes dinero. Entonces, por lo que estoy entendiendo, tienes dos perspectivas. ¿Cómo enfocarnos en las ventas y sacamos dinero rápido? ¿O enfocarnos en crear una estructura para sacar un dinero constante? Pero obviamente, hacer esa estructura lleva su tiempo. ¿Va por ahí la cosa? Va por ahí la cosa. ¿Ok? Fíjate, dentro de lo que hacemos, y les voy a ir revelando un poquito de cómo lo hacemos, porque todo eso lo documenté. Ok. Yo me empecé a dar cuenta, como te decía, de que hacíamos crecer los negocios. ¿Qué se está haciendo aquí? Entonces, me empecé a dar cuenta y usé, básicamente, esos negocios como mi laboratorio. Ese laboratorio en el cual pude aplicar esta metodología a la que le llamamos hoy en día Reset Empresarial. Ok. El primer punto que debe tener un negocio es que sea rentable. Entonces, este negocio sí es rentable cuando cerramos las dos sucursales. Antes de eso no era rentable. Ok. ¿Por qué? Porque le hacía falta dinero para poder vivir. Entonces, si no es rentable el negocio, lo primero que tienes que hacer es inyectarle dinero. Ok. Meterle dinero, solucionar el problema del dinero. Ya sea que pidas prestado, que aumenten las ventas, que los socios le ingresen capital. Pero el primer punto es hacer rentable el negocio. Claro. ¿Por qué? Es bien sencillo. Un negocio que no da dinero, no es negocio. Claro. Ok. Tengo que ser frío porque los negocios son fríos. Ok. Ahorita explico ese punto porque luego me va a salir la gente que, no, que yo quiero un negocio humano. Sí. Ok. Y nosotros hacemos negocios con sentido humano. Pero, hablando del negocio frío, el negocio es dinero. Claro. Y hay que verlo frío como es. Entonces, si el negocio no trae dinero, pues no es negocio. Ok. Dos, la parte importante, puedes tener mil sueños, puedes tener mil ideas de negocio. Pero si no tienes estructura física o estructura material y de recurso humano, no vas a hacerlo. Porque en la vida nadie triunfa solo. Y esa es una regla que deben tener todos los emprendedores, todos los empresarios. Y aquí voy a enfocarme mucho en la gente que es emprendedora. Porque el emprendedor comete el error de querer hacer todo. Ok. Es el que compra, el que vende, el que factura, el que limpia, el que lava, el que guarda, el que cobra, el que todo. Y referente a esto, porque seguro muchos tendrán esta duda. ¿Cuál es tu punto de vista cuando alguien va empezando que seguramente no tiene la capacidad económica de contratar a un especialista en cada área? Y tú tienes que barrer, tienes que vender, tienes que hacer la de contador y en la operación, ¿no? Ok, fíjate. Y aquí es donde voy a retar un poquito a los emprendedores. Ok. ¿Por qué? Porque no quiero dibujarles el mundo de color de rosa. La gente dice, ve, sal y emprende para que no trabajes tanto. Y yo les digo, mentira, vas a trabajar más. La gente dice, oye, sal y soy dueño de tu propio tiempo. Y no, mentira. Trabajas como loco más que nunca. Pero, ¿cuál es el tema? Si tu negocio no da lo suficiente como para contratar a alguien más o para tener ayuda de alguien más, ¿qué crees? No tienes un negocio, tienes un autoempleo. Entonces, no está mal tampoco, pero hay que ubicarse en la realidad en qué punto está tu negocio. ¿Puede convertirte a autoempleo a empresa o empresario? Sí, sí. Puedes pasarte de un autoempleo a ser un emprendedor. Vaya, me voy a caer. En un emprendedor que ya tiene la oportunidad de contratar a alguien que le ayude, de que ya no es necesario que haga todo. Pero, ¿qué pasa? Mira, cuando no somos machos hay que juntarse con muchos. Entonces, hay que buscar a la gente, a los aliados estratégicos que te pueden ayudar. Porque así como tú estás empezando a buscar nuevas oportunidades, a querer emprender solo, hay otra persona que lo está intentando. Entonces, de repente, vas a lanzar tu negocio, pero no tienes una agencia de marketing. Busca quién está haciendo una agencia de marketing y entonces te juntas con esa persona y ya juntos van a empezar a trabajar. Y luego vas a buscarte quién quiera entrar en el camino de las ventas y atienes a tu vendedor. Y vas haciendo como esa red de colaboradores que van buscando cada uno el fin común para su propio negocio, pero al final, entre todos, se están apoyando para crecer juntos. Entonces, aquí sí es donde recomiendo mucho a esos emprendedores. Busquen a esos nichos, a esas personas y crezcan juntos. No traten de crecer solos porque el camino es muy complicado. Se los digo con experiencia, lo viví, lo pasé claro. Al principio me daba miedo gastar, me daba miedo invertir, me daba miedo pagar una nómina, me daba... Pero a la vuelta de la espina te das cuenta que entre más manos es más fácil de trabajar. Digo, y es algo que ustedes son consultores de negocios, ¿no? En tu empresa es algo que también supongo ves todos los días con muchos de tus clientes o todos, pero es algo que vives al día al día, ¿no? Todos estos puntos que los estás repasando y repasando una y otra vez, ¿no? Y exactamente, hay veces que el negocio quiere crecer o el empresario quiere crecer, pero ya no tiene las manos para hacer las cosas. Ok. Entonces, por más que digas, ¿sabes qué? Si eres una empresa de fletes, quiero hacer 100 fletes más. Ya no puedes, ¿por qué? Porque no tienes el chofer, no tienes los camiones para hacer más fletes. Si eres una escuela, un colegio, quieres dar más clases, pues no puedes porque no tienes más butacas, no tienes más salones, no tienes más maestros. Correcto. Entonces, tu negocio se va importando de acuerdo a la estructura que tengas. Tienes una capacidad instalada y ese es el tema que tenemos que ver en la consultoría. ¿Cuál es la capacidad que tienes instalada? Tanto en personal como en tema material. Ok. Para poder crecer. Porque aunque quieras hacer un edificio, si no tienes el terreno suficiente, no puedes construir el edificio. Correcto. Entonces, vemos rentabilidad, vemos estructura. La tercera parte es empezar a sistematizar el negocio o ver qué sistemas tiene el negocio para poder medir, para poder controlar, para poder mejorar la calidad. Y trabajamos mucho con las empresas para ver cuáles son los sistemas que tienen para medir. Una empresa que no mide, no controla. Si no controla, no mejora. Y si no mejora, finalmente alguien viene y se la come. Ok. ¿Por qué? Porque se extingue, ¿no? Una empresa que no mejora está destinada a desaparecer. Porque estamos en una época en la cual nuestra competencia está a un clic de distancia. Entonces, si no estás mejorando, hay alguien afuera que se está haciendo las cosas mejor que tú. Y tarde o temprano le va a llegar a tu cliente. Y tarde o temprano ese cliente va a dejar de ser tu cliente. Correcto. Nos descuidamos muchas partes de los sistemas. El punto número 4. Y es una parte donde entran empresas como la tuya. La parte de las estrategias. Las estrategias que pueden ser de arranque, de mantenimiento o de crecimiento. Y aquí es donde yo siempre le digo a la gente. Búscate al experto. ¿Por qué? Hay gente que va a un curso de redes y dice, ya soy mercadólogo. Y cometen ese error. Entonces, no. Busquen realmente a la persona que sea experta. Busquense a una agencia como, en este caso, como 100. ¿Para qué? Para que los ayude con una guía, con una experiencia. Y aunque se escuche feo, son personas que ya probaron con alguien más. Literalmente, echaron a perder con alguien más. Se escuche feo, ¿no? Entonces, busquense el que ya trae la experiencia. ¿Para qué estás tratando de descubrir cómo funciona Facebook? ¿O cómo instalar un pixel? ¿O cómo funciona el algoritmo? No sirve de nada. Porque estás perdiendo tiempo valiosísimo en tu negocio, tratando de entender un nuevo negocio. No, y al final lo que dices. Si a ellos ya les costaron errores 5 o 6 años, y a lo mejor lo pidieron aprender ellos, ¿no? Y aplica para todos, para todos los trabajos, ¿no? Lo que a ellos ya les costó una cantidad de años, tú lo estás comprando, que lo hagan en una semana. Lo que ellos aprendieron en 10 años, y masterizaron, y echaron a perder, y todo esto, ¿no? Exactamente. Es como querer aprender a ser abogado en dos cursos. Es imposible. O querer ser médico en un diplomado, es imposible. Zapatear a tu zapato y enfóquense en lo que sí saben hacer. Y lo que no, busquen a las personas que les ayuden a crecer y hacer lo que ustedes no saben hacer. Entonces, llevamos rentabilidad, llevamos estructuras, sistemas, estrategias de crecimiento. Y finalmente, el quinto eslabón, que es la trazabilidad. Es decir, que todas las piezas del sistema se muevan a un mismo ritmo. Que cada persona haga lo que tienen que hacer. Que cada encargado diario dé los resultados. Que cada una de las personas esté enfocada en hacer, literal, lo que tiene que hacer. Y aquí es donde viene la magia. La magia en una consultoría no sucede solamente porque el consultor esté ahí presente. La magia sucede cuando el equipo se compromete y hace que esa magia suceda. Yo siempre le explico a los clientes. Yo traigo los trucos, pero ustedes hacen la magia. ¿Por qué? Porque depende mucho de que las personas dentro de la organización hagan la chamba. Voy a decir un dato revelador, curiosamente. Todo lo que es mejor adentro de una empresa requiere de dos cosas. De voluntad y algunas veces de dinero. Y digo algunas veces porque casi siempre son temas de voluntad. Voluntad de querer hacer las cosas en tiempo, de entregar los reportes a tiempo, de entregarle el trabajo al cliente en tiempo. De hacer las cosas con calidad. Que siempre dicen, ¿qué es calidad? Pues hacer las cosas bien ya la primera. Es lo único que necesita hacer una persona en su puesto de trabajo. Entonces, por eso recomiendo esta parte de la trazabilidad. De hacer que cada quien haga las cosas en tiempo y forma. Y si aplicas cada una de las cosas que estoy diciendo ahorita, no importa si eres emprendedor, si eres pequeña empresa, si eres una gran empresa o si eres un gran corporativo. En todos los niveles aplica, funciona todo lo que estoy compartiendo. Y lo digo porque tenemos clientes desde el emprendedor que apenas tiene la idea de poner un negocio. Hasta grandes corporativos que tú podrás pensar, oye, esta empresa que tiene 300, 400 empleados debería estar consolidada. Pero no, el tema es que no están consolidados. Solamente tienen problemas 10 veces más grandes que los que tiene el emprendedor. Me hizo clic algo de que tanto a lo que te dedicas como a lo que nos dedicamos nosotros, me llama mucho la atención que somos como doctores de empresas. Porque nosotros les damos la receta y le ayudamos, digamos, a tomarse el medicamento, pero no nos los tomamos por ellos. Si ellos no se lo toman, no se van a aliviar. ¿Estamos de acuerdo? Mira, lo que dices tiene mucho sentido. Ok. Y fíjate, el dato tan revelador. Los empresarios, los dueños de negocios se quejan de que es que el trabajador no hizo su trabajo, no hizo las cosas que le pedí, que fulanito le pidió un reporte, no le entregó, que el cocinero ya está echando flojera. Y se la pasan quejándose de la gente. Y eso sucede a nivel colaboradores. Ok. Si escalamos eso a nivel empresarial. Llega el empresario, es que no esté teniendo los resultados, que no sé qué, qué, qué. Y a ver, tranquilo, señor empresario. Una, ¿tienes un plan de trabajo para tu gente? No. Dos, ¿tienes un plan anual de lo que vamos a hacer este año? No. Ok. Tres, ¿te estás capacitando constantemente para lograr resultados? No. Cuatro, ¿tienes un asesor, alguien que te ayude, alguien que te esté guiando? No. Ah, ¿y por qué no? Si esos son temas importantes para tu negocio. Es lo mismo, ¿por qué la gente no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué el colaborador no hace su chamba? ¿Por qué el empresario no hace su chamba? El empresario. Claro. Y hay una sola razón. Cuando la gente no hace lo que tiene que hacer, tiene la misma naturaleza que aquel que tiene que ir a gimnasio. Y no va. O aquel que tiene que comer saludable y no come saludable. Y la razón número uno es que la gente no hace nada que no le importa. Ok. Es decir, ¿por qué la gente no hace lo que tiene que hacer? Porque no le importa. Entonces, ¿por qué el empresario no se capacita, no busca ayuda? Porque no le importa su negocio. ¿Por qué la gente no hace su trabajo? Porque no le importa su trabajo. ¿Tú crees que pueda tener éxito un empresario a largo plazo así? Porque hay un montón de pruebas exitosas. Porque supongo que hay un montón de personas, bueno, empresarios que a lo mejor no han llegado a ese punto. Que eventualmente me imagino que si quieren existir o subsistir, mejor dicho, tienen que hacer. Te metiste en un tema medio complicado. Ok. Éxito. Ok. Tengo un poquito de, me hace corto circuito la palabra de éxito porque el tema del éxito es muy relativo. Correcto. Para la gente allá afuera, éxito tiene diferentes connotaciones. Tú puedes ir a preguntarle al que se dedica a lavar carros si es exitoso y feliz en lo que hace y a lo mejor te va a decir que sí. Oye, pero podría estar mejor, pero soy feliz lavando carros y eso me hace sentirme exitoso. Tú le puedes decir al empresario que gana millones si es exitoso y te va a decir sí. Ok. Le puedes preguntar al emprendedor que va arrancando el negocio y, oye, eres exitoso y tal vez te va a decir que sí. Entonces, más allá de saber si va a ser o no exitoso, yo lo que pongo en tela de juicio o lo que pongo siempre en la mesa es creo que el negocio va a perdurar a través del tiempo y es donde realmente puedo saber si con los comportamientos y con todo lo que hace puede seguir manteniéndose a través del tiempo porque ese es el dilema de los negocios. Fíjense bien, el tema no es arrancar el negocio, el tema es hacer que el negocio se mantenga a través del tiempo. Ok. Lo fácil es empezar, lo difícil es mantenerse, es como el avión, lo difícil es que vuele. Una vez arriba en el cielo es bien fácil. Correcto. Entonces, aquí el tema es, cuando tienes malas prácticas dentro del negocio, lo más seguro es que tu negocio no perdure a través del tiempo. Es una bomba de tiempo. Así es. Son malas prácticas. Es una bomba de tiempo, así es, o es simplemente un reloj de arena invertido. Ok. Va a llegar un momento en el que, por más dinero que genere, si no lo administras bien, se va a acabar el negocio. Sí, y aquí es una práctica muy sencilla. Las personas hacemos lo mismo con 100, que con 1,000, que con 10,000, que con 100,000 o que con un millón de pesos o dólares, dependiendo de la moneda que le pongas. Lo que hagas con 100 dólares, harás con 1,000 dólares. Lo que hagas con 1,000 dólares, harás con 10,000 dólares. Entonces, lo mismo en el negocio. Las prácticas que tengas, no importa la escala del negocio que tengas, va a determinar si creces o no creces. ¿Cuánto tiempo pasó para que iniciaras tu propia empresa en esos 11 años chambeando? Y si le sumamos los que ya tenías allá también, digamos, para forjarte ese carácter o animarte a dar el siguiente paso. Ok, mira, fíjate, yo paso dos años más o menos ahí en esa empresa, dos años y medio, casi tres. Pero, ¿qué sucede? Cuando a una persona le haces ganar dinero, el dinero solamente va a potencializar todo lo que seas como persona. Si eres buena persona, con dinero vas a ser aún mejor persona. Si eres una basura de persona, perdón, pero con dinero vas a ser aún más basura como persona. Sí. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió eso. Que la persona, ya que tenía dinero, se dijo, ah, ahora quiero más, quiero más, quiero más. Al grado de que no pagues a proveedores, no le pagues a empleados, no le pagues al medio mundo. Haz que las deudas se vuelven cobrables, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, los valores ya no eran los que yo tenía para... Ok, y me estás platicando del caso de tu jefe en esa empresa, ¿no? Así es, de la persona de esa empresa donde yo venía, ¿no? Ok. Entonces, ahí es donde he decidido, ¿sabes qué? Creo que ya no estoy embonando aquí, ya no me siento a gusto. Creo que esto ya no es para mí. Y empiezo a moverme a dar más cursos, más pláticas, más mentorías con personas que me preguntaban cómo hacerlo. Te animaste a iniciar con la primera, porque me imagino es un paso bien difícil, ¿no? Que digo, quizá es algo que ya traías. Es una locura, es que lo que te voy a contar es una locura. Yo hice una locura que no le voy a recomendar a nadie, porque todos te dicen, deja tu trabajo y ponte a emprender. No hagan esa locura, de verdad, a quien escuche esto, copia etiqueta y pégale aquí. A quien tenga que escuchar esto, no cometan ese error, ese es un error mortal para las personas. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Cuál fue el error? Como te decía, ya había amigos que me pedían consejos, me pedían apoyo. Entonces, yo iba y les daba y empezaba a irles bien. Yo iba probando, ¿no? Que lo que estaba haciendo funcionaba. Entonces, al cabo de un tiempo, esos amigos me empezaron a recomendar con alguien más. Y yo empezaba a cobrar un poquito, ¿no? Que 500 pesitos, que 1.000 pesos, cositas. Y yo hacía cuentas. Ay, pues ocupo tantos para llegar al número que ganaba. Quiero aclarar que yo ganaba bastante bien. Ok. O sea, no era dinero. Ya estabas en un puesto alto, ¿no? Ya habías recorrido bastante. Ya había recorrido bastante. Mi ingreso era bastante bueno. Claro. Entonces, recién me casé, compramos una casa. La vida era perfecta, pero no la vida a nivel moral. Ok. Porque yo estaba, por un lado, enseñando las buenas prácticas. Y por otro lado, siendo, al final de la historia, cómplice de las malas prácticas en la empresa donde yo estaba, ¿no? Ok. Entonces, empiezo a dar esto hasta que un día, literal, uno de los proveedores al que se le diera dinero decide irme a cobrar con una pistola en la mano. Ay, cabrón. Ok. Entonces, ya cuando esto hubiera pasado, dices, oye, espérate, ¿en verdad es necesario estar en este negocio? ¿En verdad es necesario estar aquí? Te hace cuestionarte si ese riesgo valía la pena. Exactamente. Entonces, pero bueno, estamos hablando que también era una empresa formal. No es algo que tú te esperas que, como que vas en tu día bonito al trabajo y que un día llega un cliente con una pistola, ¿no? No, no, es un proveedor, acuérdate. Recuerda que la instrucción era no pagues al proveedor. Ah, ok. Y tú ya traías ahí la consigna de... De no pagues. Ok. Porque quiero más dinero, era la consigna. Quiero más dinero y ya no pagues a proveedores. Ah, ya, ok. Cambio a proveedor, pero ya no pagues. Entiendo. Entonces, obviamente la gente se cansa. Claro. Y un día llegan y me cobran con una pistola en la mano y dices, no, espérate, ¿qué haces aquí? Y entonces, arrebatadamente, sin planear, tomo la decisión y me salgo. Ok. Así, llegué y le dije, ¿sabes qué? No quiero más. Nos vemos. ¿Cuándo? Hoy es mi último día, fin. Ok. No planeé, no me realicé, no sabía nada. Y al segundo día que yo hice eso, créeme que estaba yo, literal, en mi casa llorando con un... Estrés. Con un hueco en el estómago. Ok. Diciendo, ¿qué hice? ¿Qué locura hice? Ok. ¿De qué voy a vivir? La incertidumbre de que qué va a pasar. Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le hago, no? Sí. Y entonces empecé a hablarle a la gente que le daba platicuitas. Y sí, me daban una sesión, otra sesión por acá, pero no tenía esa estructura que hoy tenemos. Claro, eran chambitas de supervivencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, esa guerra sobrevive. Sí. Entonces, aquí es donde viene el tema que decía al inicio. Concentración y compromiso. Yo estaba muy comprometido, pero no estaba concentrado. ¿Y por qué no estaba concentrado? Porque yo necesitaba generar un ingreso para pagar la casa, para pagar alimentos, para pagar gasolina. Y entonces nadie puede pensar cuando el perro le viene correteando. Claro. Si tú vas por la calle y te sale un perro, tú lo que quieres es escapar. No piensas si hay una piedra en tu camino o si el perro realmente puede morderle. Tú quieres escapar. Y en la carrera del emprendedor pasa mucho eso. Llega a una situación, te atrapa y hay que salir de la situación. Entonces, aquí es el mismo tema. Por eso yo le digo a la gente, no emprendan si no tienen un plan. No tomen decisiones arrebatadas de dejar su trabajo hasta que no tengas un fondo, un colchón que te permite salir adelante. ¿Cuánto tiempo tardaste tú, digamos, una vez que renunciaste, en estabilizar ese barco, no? Mira, yo renuncio en el mes de julio y en septiembre tenemos nuestro primer contrato. Pero julio, agosto, ah, bueno, nos tardamos poquito tres meses. Sí. Tres meses que, sin embargo, ya con familia, ya con compromisos. Sí, sientes ahí la incertidumbre de que qué onda, no? Con un estilo de vida al que venías acostumbrado. Obviamente, yo vengo de familia que son todos inflados de una empresa. Soy el único irreverente que se salió a emprender. Ok. Entonces, pues, toda la familia diciendo, te regresas a trabajar, vas a un trabajo formal. Por ahí no es. Claro. Y todas esas voces que dices, oye, sí, de repente las estoy regando, ¿no? Te van dando para atrás, ¿no? Más que adelante. Sí. Y hasta que, literal, un día dije, a ver, confía en lo que tú sabes hacer. Hay empresas que lo necesitan. Hay empresas que necesitan esto que tú sabes hacer. Entonces, confía en el proceso, literal. Y es un trabajo, pero mil por ciento mental. Entonces, aquí el tema que tengo que dejar aquí a los emprendedores es, si estás en ese momento de duda, de saber si tu negocio es, si va por ahí el camino, no dude. Ponle compromiso, ponle toda tu concentración y se empiezan a abrir los caminos. ¿Esa misma necesidad de que, oye, ya no tengo mi trabajo estable, te hizo acelerar ese proceso de los tres meses? Definitivamente sí, porque de algo había que comer. Perdón, mi punto va un poco de que me queda claro en tu recomendación, de tu experiencia, que no dejes la chamba si no tienes un plano para dónde moverse. ¿No crees que habrá ciertas personas que le funcione diferente? Que mejor déjalo para que estés concentrado. Lo que te iba a tomar dos años, que lo hagas en tres meses. Mira, siempre y cuando no tengas el problema de con qué vas a vivir, hazlo. Sí, personas que dependan de eso. Así porque hay gente que sí tiene la ventaja o tiene la bondad de que la familia les apoya, de que los papás le ayudan, de que alguien por ahí les tiende la mano. Claro. Y entonces salen adelante, aun cuando no tengan un colchón. Pero cuando no tienes nada, se pone divertido y... Quedas sin comer y no hay para dónde. Exactamente, entonces ahí es donde tienes que manejar mucho la parte de las emociones, de no auto-traicionarte porque la mente es demasiado compleja y te traiciona y de repente dices, ay, mejor sí me regreso a un trabajo. Pero el punto es que yo, aun cuando me regresaron a un trabajo, ya no iba a ganar lo que yo venía ganando. Sí. Ahí empieza a nacer tu empresa, Impulso Innovador. Más ahí. Ajá. Y déjame decirte algo. En ese momento... ¿Qué año fue eso, perdón? Eh, estoy hablando, fue por ahí del 2017. Ok. Llevamos 5 años en el mercado. Ok. Y quiero decirte que el problema no fue los 3 meses, porque a los 3 meses firmamos nuestro primer contrato y estábamos contentos. Pero, ¿qué crees? El cliente se ha tardado otros 3 meses en empezarnos a pagar. Ok. Porque el cliente fue muy claro. Nos dijo, no tengo dinero para pagarte. Nos gusta, sabemos que lo que haces funciona, pero estamos tan mal, pero tan mal, que ni para pagar tenemos. Y yo en ese momento le hice una propuesta. Le dije, si estás dispuesto y asumes el riesgo, yo asumo mi parte de riesgo, no me pagues esos 3 meses, pero te aseguro que en 3 meses vamos a estar de manera diferente. Y no te voy a cobrar lo que iba en mi propuesta. Claro. Te voy a cobrar un poco más. Claro, están corriendo el riesgo. Porque estamos corriendo el riesgo juntos. Para hacerte la historia corta, eso fue septiembre del 2017. Estamos, para quien escuche este podcast, estamos en octubre del 2022. Desde septiembre del 2022, ese cliente facturó 107 mil dólares mensuales. Y ha sido la marca que trae, al menos durante los últimos 2 años. ¿Cuánto facturaba en ese momento cuando empezaste? Te digo que no tiene ni para pagarme. Estaba en números rojos. Estaba en números rojos. Ok. Números rojos. En específico, ¿cuál fue la clave para ese negocio? Tiene que ver con los 5 que vimos ahorita. Ok, con tu receta. Así es, con el receta empresarial. Y el primero, recuerda que es rentabilidad. Entonces, lo primero que tienes que atacar es vende. Rentas. ¿Cuánto tiempo te tomó crear ese receta empresarial? Porque imagino que es parte de la experiencia que has venido logrando. O en cuanto empezaste dijiste, pum, esto. Si pasó un tiempo, cuando empezamos a dar consultoría, no teníamos la metodología. No habíamos hecho el desglose. Teníamos la experiencia y teníamos el trabajo. Y entrábamos como un director adjunto a las empresas. Pero no teníamos ese detallado de, aquí voy a ver rentabilidad y la voy a medir así. Aquí voy a ver estructura y la voy a medir así. Simplemente entrábamos y operábamos. Incluso ayudábamos a operar a los clientes. Hasta aquí ya después también busco una agencia consultora que me ayuda a darle forma a mi consultoría. Y entonces ya, por eso digo, búscate al experto. ¿Para qué estás ahí batallando? Y ya existe. Claro. Hay muy pocas cosas que vas a descubrir el hilo negro. Entonces, buscamos esa empresa, nos ayudó, nos estandarizan, nos pone métricas. Le damos forma a este receta empresarial. Y de ahí, una vez que tú tienes un negocio que da resultados, lo demás solamente es esperar a que literal empiezan a llegar las recomendaciones. Lo que empezó a suceder es que en ese negocio empezaron a haber cambios. Y llegan obviamente otras personas. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy trabajando con alguien. ¿Quién? Ricardo. Ah, y te empiezan a buscar. Entonces, aquí viene la recomendación. Hagan las cosas bien. Para que cuando alguien la saca mal, te hablan a ti. Y bueno, yo también lo tengo que decir, ¿no? Porque nosotros cuando iniciamos con la metodología de 100, tú me diste ese tip, ¿no? Ya tiene rato, que fue hace como un año, si mal no recuerdo, ¿no? Y estábamos igual. Y me acuerdo que en ese momento tú me dijiste. Oye, brother, no vendas el hacer marketing digital. Vende tu metodología con tu marca, tu forma de tener ese resultado, ¿no? Y la trabajamos. No fue de un día para otro, pero al día de hoy ya la tenemos, ¿no? Entonces, yo sí le tengo que agradecer eso, que fue por un tip tuyo, ¿no? Realmente. Fíjate que dijiste algo interesante. Porque sé cómo te cuento esa historia de esa empresa que llevamos. Nos aventamos ahí cinco años trabajando con ellos, de 17 al 22. Tengo clientes y casos de éxito documentados que literal llegaban con nosotros y, ¿no? ¿Sabes qué, Ricardo? Me encanta, pero no te puedo pagar. Y no puede ser beneficencia. Tampoco podíamos regalar todo, ¿no? Claro. Entonces, yo le decía, ok, ¿no me puedes pagar la mensualidad, pero me puedes pagar una asesoría? Sí. Listo. Anótale y grábalo porque de aquí van a salir muchas cosas. Y no es que sea mala onda, ¿no? De que si no me pagas, no, te doy. El tema está en que al final de la historia también... También come uno, ¿no? También comes. Entonces, hoy por hoy ya damos mucha consultoría a mucha gente que no las cuide. Sí. Porque el negocio ya lo permite. Ya las cuentas grandes ayudan a subsidiar esas pequeñas empresas que no pueden o esos emprendedores que no pueden. Claro. Entonces, si el proyecto es muy interesante, hacemos cosas en común. Pero bueno, tengo casos documentados donde lo platica la gente. Me encantaría decir lo que yo lo hice, pero no. Lo platican ellos. Que con una sola asesoría han hecho cosas increíbles. Comunidades maravillosas. Una de ellas es una comunidad de mujeres emprendedoras de aquí de la región que le dimos una sola asesoría. No más. Fue una sola asesoría que duró como dos horas. Y el año pasado, de todo el mundo, Facebook escogió como 100 comunidades. En México solamente escogió dos. Una de ellas fue la de esta persona. Y Facebook les patrocinó y los apoyó con recurso literal económico. Les dio como un millón de pesos a esa comunidad para hacer crecer más la comunidad. Lo platica la fundadora de esta comunidad que ellos... Perdón, ¿cómo se llama esta comunidad? ¿Se puede saber? Sí, claro. Es entre amigas. Ah, ok. Se mete. Es una comunidad solamente de mujeres emprendedoras. Ah, ok. Y ustedes lo van a buscar, lo metan a buscar. Y son nada más dos comunidades de México. Ellos son una de ellas. Y entonces, no estoy diciendo, repito, que yo hice todo. Pero sí con la guía que les dimos, con la estructura que les pusimos. Ellos crearon toda la magia para hoy ser reconocidos por Facebook directamente. Ok. Me llamó la atención algo que mencionaste hace rato. Que es tú, siendo consultor de negocios, a la vez tuviste un coach, otro consultor, para consultores de negocios. Y te lo digo porque también este año, actualmente yo estoy en un programa con un mentor de las mejores agencias de marketing en México. Que también, lo que ya veníamos comentando, él ya pasó por lo que yo estoy pasando. Entonces, también me está abriendo como otros panoramas y estoy mejorando. Y en tu experiencia, tú recomendarías que la gente use un mentor. Vaya, porque muchas veces es difícil tomar esa decisión. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? O las personas decían, oye, estoy contratando un consultor que a su vez él está contratando otro consultor. Como que no les haría mucho sentido, ¿no? O sea, ¿que este no es profesional o qué? Fíjate que la pregunta que me hace es si de repente puede causar un poquito de ruido. ¿Por qué el consultor no busca otro consultor? Y el tema es muy sencillo. Porque yo no conozco ningún cirujano que se haga una cirugía propia. Ok. Así de sencillo. Para poder ser un gran maestro, tenías que ser un gran alumno. Y me encantaría saber todo. Es más, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Y es que nunca dejas de aprender. Si te dejas atrapar por el ego de creer que lo sabes todo, de no permitirte aprender, entonces va a llegar un momento en el que no le puedes dar nada extra a tu cliente. Ok. No le puedes ayudar a solucionar nuevos problemas porque no tiene buenas herramientas. Ok. Entonces, por eso siempre es el momento de estarse capacitando, buscando ayuda de alguien que lo logró antes que tú. Siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien que esté por debajo de ti. Ok. Entonces, hablo en cuanto a conocimiento y crecimiento empresarial. Correcto. Entonces, la idea aquí es siempre seguir creciendo, creciendo, creciendo y pues aprender de la gente que ya lo hizo. Eso es la recomendación. Vimos en un podcast que tú salías en otro podcast que mencionaste una frase cuando estuvimos investigando un poco más de ti. Y nos llamó mucho la atención que es, la cantidad de dinero que traes en la bolsa es la que mereces. Entonces, como que dije, esta puede ser buena. Esta frase es buena, a ver. A ver, platícame de ella. ¿Qué hay detrás de la frase? El dinero que tienes en la bolsa es el dinero que te mereces. Primero que nada, hay que entender que el dinero no es para quien lo necesita. El dinero es para quien lo merece, para quien lo trabaja. En este mundo existen dos cosas que son, me atrevería a decir, casi infinitas. La primera es agua, la segunda es dinero. Lo que tienes que hacer es aprender a traer ese dinero hacia ti. ¿Por qué? Voy a explicar por qué digo que es para quien lo merece y no para quien lo necesita. Si yo pensar en cuánta gente necesita dinero, hay infinidad y sabemos que hay pobreza en muchas regiones del mundo. Pero, ¿qué estás haciendo para cambiar esa situación? Y sé que me voy a meter aquí en temas, mujeres me van a tirar de claro, como tú naciste en cuna de oro. Y yo te puedo decir, no, yo no nací en cuna de oro. Yo vengo de una familia muy trabajadora que desde que yo me acuerdo yo trabajo. Y trabajé en carnicerías y trabajé lavando carros, trabajé limpiando casas y trabajé muchas cosas para estudiar y que mi realidad cambiara. Pero me moví, hice lo que tenía que hacer para cambiar la realidad que yo vivía cuando era niño. Entonces, por eso digo de aprende a barrar el dinero hacia ti. Ok, ahora bien, una persona, por ejemplo, que roba un banco, ¿nece el dinero? Lo más seguro es que sí, por eso roba el banco. ¿Pero merece ese dinero? No. ¿Y qué pasa con ese dinero? A la vuelta de la esquina, se le acaba. ¿Por qué? Porque no aprendió a merecerlo. Entonces, cuando se le acaba, vuelve a necesitar, vuelve a robar. Cuando una persona aprende a merecer el dinero, aprende a trabajar, aprende a ganarlo, no importa que la persona se quede sin dinero. Yo te puedo decir, en el negocio me cabría dos veces. En el negocio, yo que enseñaba los negocios a crecer, me cabría. La primera vez, me tardé un mes y medio en salir de la quiebra. La segunda vez, me tardé una semana. ¿Por qué? Porque sabía cómo volver a hacer el dinero. Y la tercera, dos días. Y la tercera, no, no hay tercera, gracias a Dios. No, 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 ya no hubo tercera. Entendimos lo que estábamos haciendo mal. ¿Y qué estábamos haciendo mal? Financiar. Así que quisimos aplicar la fórmula del inicio para muchos clientes. Y entonces, de repente, dábamos mucha consultoría gratuita, pero mis gastos no eran gratuitos. Claro. Y nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error en el tema de las finanzas. Ahora bien, por eso te digo, el dinero es para quien lo merece, no para quien lo necesita. La cantidad de dinero que tienes en tu bolsa es la que te mereces, por la que has trabajado, por la que te has preparado y por la cual la gente paga por ti. ¿Cómo puedes atraer ese dinero de lo que me estás hablando? El dinero no es otra cosa más que el agradecimiento que la gente tiene por lo que tú haces. Ok. Cuando tú vas a un restaurante, cuando tú vas a una tienda, tú le das dinero a la persona por el servicio, por el producto que te dio. Esa es la forma de decirle gracias por mi teléfono, gracias por mi servicio de limpieza de carro, gracias por mi servicio de limpieza de ropa. Ok. Literal. Veamos el dinero como esa forma de darle gracias por lo que haces por mí. Tan es así que eres capaz de pagar una cantidad inmensa por un iPhone porque estás agradecido con el producto que estás recibiendo. Entre más valioso es el producto o el servicio, más paga la gente por eso. Más agradecidos están. Porque están encontrando valor en lo que reciben. Llámese producto, llámese servicio. Ahora bien, si te estoy diciendo que entre más valioso eres, más va a pagar la gente por eso, lo que las personas deben de entender es que tenemos que hacernos valiosos y darle a la gente más de lo que esperan de uno y hacerse completamente valiosos. Y cuando te vuelves valioso, la gente quiere estar cerca de ti porque quiere aprender. Y si eres una agencia, como en este caso 100, y tú te vuelves a una agencia valiosa, que entiende a su cliente, que le da más de lo que espera, que le resuelve los problemas, pero sobre todo que él le entiende el dolor de sus problemas, te vuelves valioso para ese cliente. En consecuencia, el cliente te paga. Mira, ese es un tema muy importante que de muchos mentores, de muchos podcasts que he escuchado, de negocios y tal, eso yo creo que es un común denominador de todos los empresarios o todas las personas que han tenido éxito empresarialmente hablando. Te decía, no, yo cuando trabajaba de mesero, cuando lavaba carros o cuando era godín, si mi trabajo era de ocho horas, yo trabajaba nueve. Y no porque me las exigían, sino porque a lo mejor no terminaba mi trabajo y lo quería hacer bien. Entonces, hacer las cosas bien, al final del día, se nota, ¿no? Se nota sin necesidad de, sin temas de presunción, ¿no? Yo por eso hablo de caridad. Y yo digo, donde hay calidad no hay competencia. Entonces, cuando digo que la cantidad de dinero que tienes en la bolsa es la que te mereces, es porque eso es lo que la gente te ve y dice, ok, tu trabajo vale esto. ¿Cómo te vuelves más valioso para los demás? Y esa es la tarea, vuélvanse valioso. Independientemente del tamaño del negocio, vuélvanse personas valiosas. Negocios valiosos para quien les contrata. En consecuencia, el dinero viene simplemente porque es el agradecimiento que la persona tiene por todo lo valioso que me aportas. Claro. Muy bien, Ricardo. Ya para finalizar, me gustaría terminar con esta pregunta. Para ti, en toda tu carrera, desde que empezaste a chambear, con la evolución que has tenido con tu empresa, ¿cuál ha sido la clave que crees que a ti te ha funcionado? Entendemos que son muchas cosas, que son muchos engranes, pero a ti, ¿qué has dicho? Yo cambié esto y esto me funcionó. O sea, esto cambió mi perspectiva, mi forma de hacer negocios, dio un giro en mis ingresos, quizá. ¿Qué crees que ha sido esa clave? Que tú le pudieras decir a lo mejor al Ricardo Villa de 15 años, 18 o 20, no sé, antes de que empezara todo este proceso de trabajo para que se pudiera ahorrar, ¿no? Como que, oye, esto lo pudimos haber hecho desde el principio. ¿Qué es? Es una pregunta muy compleja, pero a la vez muy sencilla. Pareciera muy sencilla la respuesta, tal vez, y los que escuchan me dicen, ay, ¿tan sencillo? Sí. Porque la vida no tiene por qué ser tan complicada. Y desde ahí tenemos que empezar a entender que es más fácil de lo que parece. La gente, cuando gana 5 mil pesos a la semana, dice, ay, qué bien, gano 5 mil pesos a la semana. Pero cuando se junta con alguien que gana los 5 mil pesos en un solo día, les cambia la vida. Ahora, ¿qué pasó en la historia de Ricardo Villa? Y si yo tuviera que regresar a decirle a Ricardo Villa de cuando arrancamos Impulso Innovador, ¿qué hacer diferente? Sería una sola cosa, confiar primero en ti mismo. Y se escucha muy cliché, pero es que cuando no confías en ti mismo, la gente lo nota. Y cuando la gente te nota inseguro, la gente no te compra. Y cuando la gente no te compra, pues... No hay negocio. No hay negocio. Ok. Entonces, te va a no tener negocio. Ahora sí que no negocien. Exactamente, no negocia. Entonces, la clave está en confiar en ti, en lo que haces. ¿Para qué? Para que la gente vea en ti, alguien en quien puede confiar su negocio y en alguien en quien puede confiar para que le ayude a solucionar algún problema. Entonces, como emprendedor tienes que hacer eso, confiar primero en ti. ¿Para qué? Para que puedas tú compartir esa misma confianza con la gente a la que vas a ayudarle. Esa parte fue la que trabajamos mucho porque, repito, llegó un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y hoy, si hace cinco años que empezábamos el negocio, me hubieran dicho, Ricardo, cuando llegues a 2022, no solamente vas a tener una empresa de consultoría bien establecida, también vas a subirte a dar conferencias. Les cuento rapidísimo, cuando yo empecé y te decía los cursos, yo dije, voy a hacer un curso, ya que es algo de pobre. Así es. Y armó un montón de cursos y a mi curso no llegó nadie. Y pasa el tiempo y tres años después, termino en el teatro más grande de Tijuana, que es el Foro de Tijuana, con 2.800 personas dando una conferencia, hablado del doctor César Lozano. Ok. Y ahora termino y tengo colaboraciones dentro de Televisa. Y Televisa me hace llamado para que vaya a dar contenido con ellos. Entonces, si me hubieras dicho que iba a terminar en televisión, que iba a terminar en radio, dando conferencias, teniendo clientes hoy en diferentes partes de la República, en Estados Unidos, tenemos un cliente en España, entonces no te lo hubiera creído. Y lo que sigue, ¿no? Porque también a lo mejor ahorita no sabes dónde vas a estar en cinco años y a lo mejor en cinco años vamos a sentar y me dices, yo no me hubiera imaginado estar aquí hace cinco años platicando aquí contigo, ¿no? Claro, claro, fíjate, me encuentro ahorita con amigos que tengo en esas empresas que dejé porque hasta la fecha al final cerramos bien. Ok. Y tengo gente que sigue ahí trabajando y que sigue siendo feliz haciendo lo que hace. Y nos reímos, ¿cuándo me imaginé yo estar en televisión? ¿Cuándo me imaginé yo estar en radio? ¿Cuándo me imaginé andar de gira? Nunca. Claro. Nunca. Por eso, repito, la clave está en confiar en que lo que haces es algo de bien, algo de valor y algo que la gente necesita. Entonces, ahí está la clave. Digo, parece muy sencillo, sí, pero no entiendo por qué debería ser complicado. Pues, mi estimado Ricardo Villa, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por aceptar la invitación aquí al podcast Negocien. Y, por último, si las personas que llevan este podcast les interesó lo que dijiste y te quisieran contratar, a lo mejor para que los ayudes con las empresas en crecimiento, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Porque sé que también das muchos tips en tus redes sociales. Entonces, ¿dónde te encontramos? Para toda la gente, vayas a mis redes sociales. Instagram como Ricardo Villa Oficial y Facebook como Ricardo Villa MX. Ahí me van a encontrar. Regularmente yo estoy atendiendo las redes sociales en las preguntas yo contesto. Yo estoy muy al pendiente ahí de la gente porque me gusta que la gente se lleve valor. Entonces, ahí métanse y ahí van a encontrar mucho contenido. Y también a quien me escriba, me va a dar mucho gusto saludarlo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que nos van a escuchar. Este fue el episodio número 2 de Negocien. Y esperamos verte pronto por acá. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Y claro que sí, gracias aquí a la producción maravillosa que tenemos en este podcast. Ustedes no lo ven, pero aquí tenemos producción de primer nivel. Bendiciones para todos.